El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, acompañado de autoridades ministeriales y de la Policía Nacional, inauguró la unidad número 21 del Instituto Nacional de Rehabilitación. La inauguración, sin duda, de esta unidad 21 es una nueva cárcel que nos da la posibilidad de habilitar 384 nuevas plazas, genuinas, cumpliendo con las reglas Mandela, cumpliendo con los derechos humanos. En dos semanas, además, vamos a estar poniendo la piedra fundamental de una nueva cárcel. En realidad son tres establecimientos que van a estar ubicados en Libertad, en el predio de la cárcel de Libertad. Cada uno de esos establecimientos tendrá una capacidad para 450 personas. También estamos avanzando en la construcción, que próximamente voy a estar firmando, de 850 plazas para una cárcel femenina. Y vamos a poder finalmente mudar la cárcel número 5 de mujeres, que también está muy hacinada. Y vamos a terminar con el hacinamiento de la cárcel de mujeres. Así que, para cuando terminemos este periodo, en marzo del año que viene, dejaremos habilitadas 1.881 plazas. Dejaremos en proceso de construcción 2.263 plazas. Lo que va a totalizar 4.144 plazas genuinas nuevas. Y cuando estas obras terminen, que van a durar aproximadamente entre 18 y 19 meses, por primera vez en muchísimos años, vamos a ver terminado con el hacinamiento carcelario. Y eso es una muy buena noticia. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, habló de los beneficios del nuevo edificio y comentó con orgullo que se pasó de una cárcel a un centro de rehabilitación. Podemos decir que en la cárcel vieja había 50% de la población que tenía actividad educativa o laboral. Y hoy tenemos 90% de los privados de libertad que trabajan o estudian. O las dos cosas, pero no estamos conformes. La orden que tiene el director, 100% tienen que trabajar o estudiar. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza y Prova稱. Gracias.